Yo me siento bien, yo me siento bien, gracias a Dios, y estamos saludables, que es lo importante, para ayudar al equipo en lo más que uno pueda. Tienes el sobrenombre de Brazo de Goma, porque eres un hombre que está dispuesto a abrir, que está dispuesto a lanzar partidos consecutivos, a relevar. En el día de hoy posiblemente estés en rol de relevo. Tomando eso en cuenta, ¿cómo ha sido la comunicación entre Ángel Castro y el dirigente Arturo de Freitas? No, hemos hablado bien, hemos hablado bien, y él sabe, gracias a Dios, yo lo dije a sí mismo, en lo que usted me necesita, vamos a estar disponible, y trabajar fuerte para poder ayudar al equipo para lo que uno necesita, que eso es lo que uno anda buscando, tratar de ganar el juego. Ángel, ¿tú estás de acuerdo con este sorteo de jugadores nativos? Porque tú sabes que la fanaticada, la prensa, habla mucho, y se ha querido llevar a un punto muy elevado, a de que un jugador, franquicia, de tal equipo, participando con otro equipo. Danos tu valoración. Yo creo que ellos sabrán en cuanto a eso, no te puedo decir, esto es así, esto no es así, porque no tengo entendido, pero tú sabes cómo es el béisbol, el béisbol, y cómo son los fanáticos, que los fanáticos cuando tienen su pelotero franquicia no lo quieren ver en otro equipo, pero este es un negocio, este es un negocio, y uno, cuando quiera que uno lo elija, uno va a seguir trabajando fuerte como lo uno hace con el equipo que uno está. Ángel, ¿tú crees que el conjunto está bien estructurado, puede dar la batalla para llegar a la final, a pesar de no ser dados como favoritos para llegar? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, que el equipo se ve bien, el equipo está bien, y lo que hay es que las pequeñitas cosas no salgan y nosotros vamos a salir hasta adelante con Dios delante. ¿Cómo te ha tratado la fanaticada de los toros del este? Me estoy integrando hoy, me estoy integrando hoy, tú sabes, hoy me estoy relevando, no he ido a la romana, pero yo creo que me van a tratar bien porque ya yo estaba aquí, ya ellos me conocen y tú sabes que uno es un trabajador, uno es un profesional. Bueno, acabamos de escuchar las palabras del pitcher Ángel Castro para Pío Deportes, Juan Minaya y Fabricio Geraldino. Gracias Ángel. Gracias a ustedes. Gracias.